Hoy hay un cronograma de inauguraciones llevado a cabo por los ministros, porque obviamente no me puedo multiplicar tanto como para llegar a cada uno de los lugares. Cada ministerio en el día de hoy hace dos inauguraciones o dos visitas, lugares que estén próximos a inaugurarse. Lo hace también en el día de mañana. Yo mañana viajo a Buenos Aires, pero continúa la agenda de inauguraciones de manera normal. ¿Aguns de masa con respecto a impuestos coparticipables? ¿Qué novedades hay con respecto a eso? No tenemos mayores precisiones, solo que en el caso que las provincias tengan alguna merma o lo que ha significado la modificación en el impuesto a las ganancias a base no imponible o eliminación de la cuarta categoría que ha sido tan importante para los trabajadores argentinos y obviamente sanjuaninos, casi un millón de trabajadores argentinos, entre 25 y 30 mil trabajadores de la provincia de San Juan. En caso que esa tenga algún impacto, el YARAF dice que no, pero en el caso que eso ocurra, el compromiso del ministro de Economía y candidato a presidente nuestro es que las provincias van a ser compensadas con el impuesto al cheque o con la percepción de algún otro impuesto que equilibre las cuentas en el caso que haya... ¿Qué voluntad se corre? Las compensaciones están en el interior del país, solo distribuidas en un 20%, 30%, el 70% queda en el AMBA, así que eso también será un proyecto que los próximos senadores o diputados deberán presentar y tratar de conseguir con un. Acá se presentó uno, nunca conseguimos el número, ni siquiera para tener dictamen, menos para tratarlo en sesión. Muy bien, llegó la hora de hablar del deporte.